El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a través de una carta el anuncio del presidente Donald Trump de imponer 5% de aranceles a todos los productos mexicanos en represalia por lo que el mandatario estadounidense considera México ha dejado de hacer para detener el flujo migratorio hacia la frontera con su país. En la misiva, el presidente López Obrador advierte que no es cobarde ni timorato, sino que actúa con principios ya que los problemas sociales se resuelven, dijo, con diálogo y no con impuestos. Le pidió que instruya a los funcionarios del gobierno estadounidense para que reciban al secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, y a una comisión de funcionarios mexicanos para que se llegue a un acuerdo ante los aranceles que pretende imponer Trump a partir del próximo 10 de junio. Y Trump ya respondió. Lo hizo a través de su Twitter. El presidente de los Estados Unidos pidió este viernes a México que haga finalmente lo que debe para arreglar sus problemas con la migración, dijo. El mandatario estadounidense agregó en otro tuit que es difícil creer que con la crisis en la frontera los demócratas en su partido no preparen una solución rápida y fácil. Resolvería el problema, pero quienes quieren fronteras abiertas que es igual a la delincuencia, dijo. Aquí en nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrard Casabón, aseguró que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y que el tema del flujo migratorio proveniente de Centroamérica no es responsabilidad de México. Antes de viajar a Washington, el canciller escribió en su cuenta de Twitter. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Lo que reciben de nuestro país son bienes y servicios esenciales, productividad, el flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidades de México. Y en ese tono de cosas, habrá de aquí al 10 de junio para negociar algo que, por lo menos ahora, suena a una inminente guerra comercial con efectos devastadores para los dos países. Y ayer mismo, por la tarde, la cotización del tipo de cambio del dólar escaló a $19.58 pesos por cada billete verde, lo que significó una depreciación de 2.57%. El tropiezo de la moneda mexicana se dio luego de que el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 5% a todos los bienes que ingresen desde México hacia su país. En una tarde, el anuncio de Trump borró casi la mitad de la depreciación del peso que se había acumulado desde noviembre del año pasado y que fue del 4.4%. En la apertura de mercados y cotizaciones esta mañana, el dólar ya tocó la frontera de los $20 pesos. Regresó a la zona fatal de los $20 pesos. Y la tarde-noche de ayer jueves se registró una lluvia extraordinaria, extrema. Duró solamente 10 minutos. Fue en Matehuala, en San Luis Potosí. El acontecimiento, que fue alrededor de las 19.50 horas, dejó serios daños materiales de acuerdo con datos de protección civil de ese estado. No se reportan pérdidas humanas. El fenómeno meteorológico inundó las calles del municipio potosino, arrasó unos 50 automóviles, árboles, puestos ambulantes, contenedores de basura, bicicletas, en fin. Y, por supuesto, negocios y casas dañadas por las inundaciones. Ya se aplicó el plan DN3E en la zona. Y hablando de lluvias y del clima, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que, debido al frente frío número 60 y el sistema de baja presión ubicado sobre el sureste del territorio nacional, se va a generar un potencial de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas a lo largo de todo el país. Hay también una advertencia de posibles deslaves debido a las fuertes lluvias y a la acumulación de agua y el humedecimiento de los suelos. Los estados que podrían resultar más afectados por este tipo de comportamiento geológico son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco. En los estados de Puebla, Campeche, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, se tienen previsto para esta tarde noche presencia de tormentas muy fuertes. Lo mismo para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Querétaro, en donde se esperan chubascos o lluvias aisladas. Pero de igual manera presencia de lluvias. Así que a tomar las precauciones correspondientes. Ayer fue en Chiapas, hoy fue en Jalisco. Un sismo de magnitud 5.8 se registró este viernes cerca de Jalisco. Esto según datos del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico se presentó a las 6.57 de la mañana de este viernes a 259 kilómetros al oeste de Cihuatlán, en Jalisco y a una profundidad de 8 kilómetros. No hay daños, no se reportan daños, pero sí se sintió fuerte la sacudida. Es aquí la información más importante que se ha generado en este viernes, ya inicio de fin de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible Claro y Directo MX, les damos las gracias por acompañarnos durante la semana y este viernes. Les invito a que consulten www.claroidirectomx.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos localizan así, como Claro y Directo MX. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.